No estás respirando. Porque estoy algo nerviosa. ¿Irán tiene una mujer en su misión en la ONU? Soy a Hashemi. En ese caso, supongo que debo empezar disculpándome por haber puesto una bomba en su casa. ¿Entonces no lo niega? El punto es que quiero que noten la cantidad de anotaciones. Cuando Moriarty fue capturada, aquellos con más influencia en el grupo entendieron que no podíamos continuar sin un líder. Ciertos candidatos emergieron, Wigner entre ellos. Abogamos por un individuo externo al grupo. Una leyenda. Que ha pasado una vida jugando a los dados con el mundo y ganando una fortuna. Y aún lo hace. Final de temporada de Elemental. Este sábado a las 20.